Inició el primer tramo de pavimentación de la vía Jazmín-San Benito. 236 metros lineales de asfalto fueron aplicados en esta primera fase. El secretario de Infraestructura, Juan Francisco Párraga, realizó una visita de verificación de obra en la vía Jazmín, la cual se encuentra en la etapa 1 de pavimentación. Se han asfaltado 270 metros aproximadamente, queda un pendiente de 230 metros, que es el de la intervención del alcantarillado, que ya se encuentra en proceso de contratación. Durante la fase 2 se realizará el reemplazo de este tramo de alcantarillado. Por tal motivo, aún no se ha iniciado la pavimentación. Luego de una revisión con cámara al interior de la tubería, se encontró una afectación a este tramo de alcantarillado y se va a hacer la reposición total de este tramo. Por tal motivo, suspendimos las actividades de pavimentación en este sector, pero se llegó a un acuerdo en conjunto con la interventoría y el contratista para que el resto de la vía fuera pavimentada y es la labor que están adelantando desde el día de ayer. Ya hoy están terminando la colocación del asfalto hasta la abscisa 467, que es el alcance de este tramo de vía. Esta vía cumple con los alineamientos del Instituto Nacional de Vías y Vías, con unas especificaciones técnicas de base y subbase granular de 15 centímetros de espesor. Básicamente es una vía que cumple con los alineamientos del Instituto Nacional de Vías y Vías para el tráfico de este sector. La administración municipal dio a conocer las diferentes actividades realizadas a los habitantes de los sectores los cuales se intervinieron. Se le comunicó a toda la comunidad en pleno sobre las actividades que se iban a adelantar en este sitio. Recordemos que este contrato incluye dos frentes de obra, uno en la transversal 11, cerca al Coliseo de Ferias, que ya fue terminado en su totalidad, y el otro frente es acá en el sector del Jazmín, iniciando desde el empalme de las vías que conducen hacia la vereda Chacua y la placa huella existente hacia la vereda San Benito, con un alcance de 470 metros, 467 metros aproximadamente, construcción de dos alcantarillas de 24 pulgadas y la construcción de cunetas en ambos costados de la vía. Alcaldía Municipal. Gobierno. Motivos para creer y avanzar. Cibaté. 50 años.